¿Quién fue el responsable de borrar esa linda sonrisa de tu cara? ¿Quién fue el incompetente que no supo amarte cuando tú lo amabas? ¿Quién se atrevió a lastimarte cuando yo muero por besarte? ¿Quién no supo valorarte? ¿Quién le dio autorización para que se metiera de frente en tu vida? ¿Quién le dijo que podía echar a perder lo que ya tenía? ¿Quién le dio esa libertad para hacerte llorar? ¿Quién me lo quisiera topar? Dame la oportunidad que te quiero enamorar Tengo de sobra caricias disponibles para entregar Cariñoso y detallista me imagino aquel machista Antipático e informal Tuvo su oportunidad Dice que se arrepentirá Cuando extrañe de tus besos de seguro llamará Pedirá que lo perdones Más de mil explicaciones Te va a querer enredar Mil mentiras te dirá Y no le creas chiquitita Que aquí estoy yo Y es la misma tierra ¡Dómero! Dame la oportunidad Que te quiero enamorar Tengo de sobra caricias disponibles para entregar Cariñoso y detallista Me imagino aquel machista Antipático e informal Tuvo su oportunidad Dice que se arrepentirá Cuando extrañe de tus besos de seguro llamará Pedirá que lo perdones Más de mil explicaciones Te va a querer enredar Mil mentiras te dirá Dice que se arrepentirá Más de mil explicaciones Más de mil explicaciones ssä Ja Tengorete Más de mil explicaciones Tengo que tener me Tengo que�енной Gracias.